La fibra de vicuña es nuestro oro. Es muy importante para las comunidades, porque nos ayuda a tener ingresos. Es una actividad que no perjudica nuestro territorio. Que los abuelos lucharon y que seguimos luchando para poder conservar. Gracias al apoyo del CERNAP, estamos logrando conservar nuestro territorio con el desarrollo sostenible para vivir bien.